Bueno, entonces, ¿para qué lo voy a decir? Ya, vamos al aire. Aquí está todo oscuro, porque hay cuatro asientos. Yo soy Adolfo Aguilar. A ver, quiero ver a Karen sentada, a ver, se mueve. ¡Vuelta, Karen! ¡Vuelta, Karen! ¡Venga! 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 ¡Ahora! ¡Pérame, pérame, pérame! ¡Ahora! ¡Saltando, Karen! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más alto, Karen! ¡Más alto! ¡Eso! ¡Eso te va a ayudar a la hernia! ¡No te preocupes! ¡Mejora! ¡Estirando la columna! ¡A ver, Karen! ¡Para abajo! ¡Ahora! ¡Este es el último paso que te voy a pedir, Karencita! ¡Venga! ¡A ver! ¡Venga! ¿Cuál? ¡A ver! ¡Viene tu pena! ¡Mejor lo haces tú, Alpito! ¡Mejor lo haces tú! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Agarramos el pelo! ¡A ver el pelo! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Bienvenidos a Yo Soy! ¡Esa maravilla que hemos visto en el backstage sentadita porque tiene un problemita en la columna! ¡Se llama Karen Schwartz! ¡Un aplauso para ella, por favor! ¡Pero, Dolpito! ¡Prontito! ¡Prepárate! ¡Prepárate porque ya voy a estar arriba contigo para poder mover las caderas sangunderas! ¡Me parece muy bien! Así que vaya, vaya a mejorarnos día a día que aquí le esperamos este subescenario. Ahora, a todas las personas presentes, ¡bienvenidos a la gente en sus casas! ¡Muchísimas gracias por estar con nosotros! ¡Hoy día! ¡Hoy día es una noche de sentencia! Tenemos a seis participantes, de los cuales dos se irán a sentencia. Es verdad, ustedes dirán, seis participantes, dos sentencias. Tenemos muchas sorpresas esta noche también. Sin embargo, la sorpresa vendrá después. Por el momento les cuento que el primero en cantar esta noche será... ¡Kalimba! ¡Haz y todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar! ¡Karencita Schwarz, cuéntanos quién canta después! ¡Prepárense porque también llega la rumba flamenca con Nicolás Reyes! ¡Vamos a bailar, porque después cantará Enrique Búmuri! ¡Vamos a bailar, porque después cantará Enrique Búmuri! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar, pero vengan! ¡Te quiero! ¡Vamos a bailar, porque después cantará en la vida! ¡Te quiero! ¡Vamos a bailar, Adolfo! ¡Vamos a bailar! ¡Te estoy esperando, mamita! ¡Te estoy esperando! ¡Ahí va el papito, tranquilo! ¡Ahí llego, ya llego! ¡Bien ahí! ¡Pero además de segundo rocero, estará presente en este escenario cantando con su banda, por supuesto! ¡Axel Russe! Adolfo, Adolfo, a ver, mira, mira Obviamente, cerramos una noche con una mujer sensual ¡Amy Winehouse! ¡Amy Winehouse! Todos los que participan esta noche, pero la primera sorpresa la doy en este momento Así que todos en sus casas y todos acá en el estudio, prepárense Porque el dúo pop del momento, es decir, el dúo pop mexicano del momento Canta esta noche en Yo Soy, ¿quiénes son? ¡Río Roma! Me han contado por ahí que más o menos son los mejores amigos, best friends con Mari Carmen Marín Besties, no besties Vamos a ver qué nos dice Mari Carmen Marín después de ese mismo tema ¿Qué pasa con... ¿Qué habla? ¿Qué hace nomás? ¿Me escucha? Amiguis, amiguis son Amixels, son amixels Son minyuntas, minyuntas Otra de las sorpresas que tenemos esta noche está en nuestro jurado Ustedes descubrirán quiénes son porque los presentaré uno por uno Por supuesto está con nosotros el señor Fernando Armas Mari Carmen Marín Carlos Carlin Y por supuesto Ricardo Morán Muchísimas gracias por estar con nosotros Carlitos, muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Hola, ¿cómo están todos? Feliz de la vida de estar acá ¿Cómo está Fernando? Mari Carmen Ricardo Karen Feliz de la vida de estar acá Tú sabes que es mi programa favorito Y ahora lo voy a poder ver que he terminado el teatro Gracias por la invitación No, muchísimas gracias Bienvenido Carlin La noche es tuya Muchísimas gracias por estar con nosotros Nuevamente un fuerte aplauso porque se lo merece Punto Y es turno de Calimba Calimba, este tema primera vez que lo vas a cantar Y es de Camilo Sesto Vivir así es morir diamante ¿Te sientes preparado para este otro reto? Claro, sí, siempre he parado enseñando fuerte Para que sea una canción muy compleja vocalmente Pero vamos a darle, ¿no? ¿Ese cabello es tuyo o también es peluca de amparito? No, no, es mío ¿Puedo probar? Claro ¡Oye, es cierto! Vaya posición, Calimba A demostrar que usted puede lograr hacer El ganador de la temporada final Vivir así es morir Y amor, vamos contigo, Dolfito Vamos, vamos conmigo a donde tú quieras Pero por el momento Recordaremos a Calimba el original Adelante Todos listos y preparados Porque en este momento canta Calimba 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 Yo soy Calimba 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 Ya no cuento más, ya no cuento más Siempre se repite esta misma historia Ya no cuento más, ya no cuento más El proyecto de rodar como una gloria Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma clora Y ya no cuento más, ya no cuento más Siempre se repite la misma historia Y ya no cuento más, ya no cuento más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo en alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma clora Y ya no cuento más, ya no cuento más Siempre se repite esta misma historia Y ya no cuento más, ya no cuento más Estoy harto de rodar como un cantorio Vivir así es morir de amor Por amor tengo en alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía ¡Dale! No puedo más Este amor me está matando Ya no puedo más Este amor me está matando Ya no puedo más Este amor me está matando Ya no puedo más Este amor me está matando Vivir así es morir de amor Por amor tengo en alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Gracias Yo soy... Que bonita canción Cantaba principalmente, ¿no? Anteriormente por Camilo Sexto Ahora la canta Calimba Y la cantó muy bien A la gente le ha gustado Se le han pasado bonito Vamos a ver qué dice nuestro jurado ¿Cómo se sintió usted con el pelo así? Bien, bien Bien Con el jalón Pero así es tu pelo, ¿no? Claro Te lo han simplemente batido Sí, batido Ay, batido, batido Está muy bien Preparados estamos para escuchar la opinión de nuestro jurado Y comenzamos con la dulce princesita Y le damos la bienvenida a Mari Carmen Marín Hola, Dolpito Buenas noches Buenas noches al público lindo Que siempre nos acompaña aquí en el sede Yo Soy Un beso gigante para todas nuestras familias peruanas Y en el extranjero también Calimba Muy bien Acostumbrados a que siempre tengas en este escenario Presentaciones muy, muy notorias Hoy me parece que nos ha faltado un poquito disfrutar la canción Te he sentido mucho tiempo mirando al suelo Me faltó un poquito de goce ahí que tú normalmente lo tienes Y eso es lo único que me ha faltado para mí el día de hoy Hay que trabajar en eso Muy bien, Mari Carmen Muchísimas gracias Con otro fuerte aplauso le damos la bienvenida al señor Fernando Armas ¿Qué tal Adolfo? Muy buenas noches a este público maravilloso Gracias por estar acá Y un abrazo grande para toda la familia peruana Que está disfrutando de este programa Con grandes sorpresas el día de hoy Bienvenido mi hermano Carlos Carlin Felicitaciones por el éxito en el teatro Gracias Y saludo para todo el elenco también de Perú Ja, ja Calimba A mí me ha gustado la interpretación A mí me gusta Cómo es que haces del personaje Hay momentos en que sí son realmente un gran parecido a Calimba Sobre todo en los quiebres y en los agudos Hay cositas sí que hay que pulir Pero de hecho que haces un buen trabajo Muy bien, Fernando Muchísimas gracias Y ahora también le damos la bienvenida Con otro fuerte aplauso al señor Carlos Carlin Gracias, Adolfo Bueno Yo creo que es indiscutible el parecido Vozcal con el original Calimba ¿No es cierto? Sin embargo Creo Que para la experiencia que tiene en ese escenario Le ha faltado en esta oportunidad seguridad Creo que no ha llegado a A llenar con una canción que es además conocida ¿No es cierto? Entonces a mí me parece eso Que no ha captado la atención Por momentos ya me distraje Muy bien, muchísimas La presencia Muy bien Ya lo sabe señor Escuchar por favor Y ahora sí Pasamos con otro fuerte aplauso Y le damos la bienvenida Por supuesto al señor Ricardo Morán Buenas noches Adolfo Buenas noches al público que nos acompaña Aquí en el estudio en Jesús Madrid Estamos en vivo Para toda la gente que nos acompaña Desde sus casas Muchas gracias por estar ahí Y en particular Gracias a Carlos Alberto Carlin Que nos acompaña el día de hoy Gracias por aceptar nuestra invitación Y estar aquí en el programa De verdad Muchas gracias Gracias Ricardo A ustedes por la invitación Calimba Yo voy a coincidir un poco Con lo que dicen mis compañeros A mí me parece Tú tienes un pozarrón Y cantas muy bien Eso no te lo vamos a negar nunca Hoy día sin embargo He sentido la voz temblorosa Por momentos Como si faltara apoyo O como si no hubieras calentado bien Da la sensación de que hubieras estado gritando O no calentando bien la voz Antes de entrar al escenario La técnica es muy importante No basta con tener mucho talento Hay que tener muy buena técnica también Porque si no Nos empezamos a caer por ahí Y la otra sensación Que hemos tenido todos Es como si no hubieras disfrutado La canción Como si hubieras estado muy tenso Y no hubieras estado divirtiéndote Como creo que Que debías hacerlo en el escenario Mis apreciaciones del día de hoy Muchísimas gracias a nuestro jurado No te vayas, ven Conmigo les voy a contar a todos Que cantan luego Y me encuentro con Nicolás Reyes Quien hoy día nos tiene que sorprender Sí o sí con Báilame Sin embargo El jueves A punto de dejar la competencia Entre tú Gilberto Santa Rosa El jurado Te dio la oportunidad a ti nuevamente Sí Bueno En parte triste Porque los compañeros se van uno a uno Como digo yo Siempre traje cámara Como quisiera que ganásemos todos Y todos nos vayamos Juntos Pero es un poco difícil Es un concurso Y hay que saber Ser un poquito más guerreros Y de una u otra manera Tratar de De llegar A ganar Y a luchar como se debe A ver Un grifito típico de Nicolás Reyes Para irnos con fuerza al escenario ¡Ole Javi! ¡Ole Javi! Muy bien Vaya posición Agarre la guitarra Y sorprenda Porque ojo Hoy día No solamente hay tres jurados Hay uno más ¿Quién es? Obviamente Carlos Carlin Así que la competencia Está más complicada Y mañana Día de eliminación Vamos contigo Continuamos entonces Y vamos a recordar Al verdadero Nicolás Reyes ¡Alan! En Yo Soy Canta Nicolás Reyes Yo Soy Nicolás Reyes De Gypsy ¡Ole Javi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! El silencio lo hizo, pero en su propio olvido En sus ojos apagados hay un eterno castigo El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo ha perdido el valor Para escapar de su salvador El héroe sin ilusión En sus ojos apagados hay un eterno castigo El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino ¡Gracias por ver el video! En sus ojos apagados hay un eterno castigo El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 Rosero. Segundo, siempre me pide saludos y a mí no me dejan, pero yo como soy así media rebeldona, según mi Andy, según mi Andy, ¿a quién le quieres mandar saludos? Quiero enviar un saludo a toda mi linda gente de Chimbote, mi ciudad natal, Arequipa, Tacna, Piura, Iquitos, a toda la gente que tanto me quiere cuando voy. A todo el Perú. Bueno, si no recuerdan mucho de nuestro caballero Julio Cácerá, él primero vino como segundo Rosero. Luego, de pronto te apareciste como Leonardo Fabio, bien con el pañuelo en la cabeza. Pero mejor, vamos a conocer un poquito más de ti, ¿sí? Vamos a vernos. Hola, yo soy Julio Cácerá, y en esta oportunidad vengo a contarles que yo soy me cambió completamente la vida. Me dijeron que era un gran cantante e intérprete, y así pude integrar la gira y viajar por todo el Perú. Pero al terminar la temporada de la revancha, me fui muy triste por un problema de salud, tuve que abandonar la competencia. Es por eso que cuando anunciaron una nueva temporada, Yo Soy 2013, decidí entrar al programa con un nuevo personaje. Usted ha sido nuestro segundo Rosero de Yo Soy. Entonces estás aquí para imitar a otro personaje. Así es. Yo soy Leonardo Fabio. Pero ahora regreso imitando al cantante que me hizo conocido en todo el Perú. Yo vengo a ganar. Yo Soy Segundo Rosero. Muy bien. Conocemos un poquito más ahora de Julio Cácerá, pero es el momento de escuchar cantar a Segundo Rosero. Yo Soy Segundo Rosero. Hoy le voy a cantar a todas las mamacitas Y a todas las mamacitas Y a todas las mamacitas Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impida que te diga Te quiero, te quiero Te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te amo Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Muy bien, Julio Cásseda Segundo Rosero Te quiero, te quiero A ver, Julio Cásseda ¿Qué otros personajes además de Leonardo Stavio Y de Segundo Rosero tienes? Pues yo sé que tienes, vale Juan Gabriel ¿Eso es Juan Gabriel de verdad? Nunca lo hemos escuchado hacer de Juan Gabriel A ver, demuestranos un poco Lo que pasa es que yo lo hago más parodia Más parodia Juego con el público A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver Querida Cada momento de mi vida Ya nomás dices ¿Cómo cosí su personaje? Segundo Rosero No, ¿qué dice el personaje? ¿Qué otra canción de Juan Gabriel? A mis dieciséis Anhelaba tanto Un amor que no llegó A él, a él, a él Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban En la misma situación ¡Qué buena! Un aplauso para Julio Cásseda Ya sabemos Todos nuestros artistas en Yo Soy Tienen la capacidad de poder imitar Y evidentemente a muchas voces Muchísimas gracias por esa imitación Vamos a ver qué nos dice Nuestro jurado sobre su participación Como Segundo Rosero No como Juan Gabriel ¿Ya? Por favor, por favor Ok, listo Fernando Armas Lo escuchamos Y porque todos los que están acá participando En esta temporada final Son virtuosos Son grandes imitadores De hecho que Podrían hacer otras voces Y lo podrían aprovechar En los shows que hacen Sin embargo Hoy día Perdón Segundo Rosero No le he sentido tan Tan metido en la canción La voz No le he sentido tan melancólica Y no es porque Hay que exagerar a veces Para ver que se sienta Un poco más interpretativa No Sino que no le he sentido Y Ha habido por ahí también Un par de desafinaciones Creo que ha faltado un poco de conexión Con el público Así lo he visto Muy bien, Fernando Muchísimas gracias Mari, la escuchamos Creo Creo que en esta canción En presentaciones anteriores Has matizado mejor Entonces han habido momentos Sí, gloriosos Donde tu interpretación Ha llegado Como a ponernos así Como siempre digo La piel chinito Eso me parece que es lo que ha faltado Y efectivamente Por ahí nos hemos ido Un poquito de afinación He sentido también La voz un poquito más oscura Parece que está Con gripe Con Con algo por ahí Que le he sentido Eso Hay que curarnos Hay que tomar nuestra pastillita Para estar sanito O sea que estar bien Cuídese, señor Muy bien, Mari Carmen Muchísimas gracias A tomar y salir Eso es lo que le faltaba Carlos Carlin Lo escuchamos Bueno, a mí sí me ha gustado Yo te felicito Segundo Rosero De verdad Felicitaciones Me ha gustado Ha conmovido Y lo he visto Claro Conmovido Muchísimas gracias Carlos Ricardo Lo escuchamos Creo que ahí es donde está El kit del asunto En si conmueve O si no conmueve La lloradita La actitud De Segundo Rosero Que emociona al público Que logró muy bien La semana pasada Y que le elogiamos Y que es una cosa Que ocurre a veces Con los actores Se les señala O se les premia O se les indica Que algo Que están haciendo Va por el camino correcto Y súbitamente Todo se vuelve eso Yo creo que hoy día Te he sentido Queriendo conmover Forzando la lloradita Tratando de emocionar Y curiosamente Es hecho que a mí Me emocione un poco menos Creo que la vez pasada Me pareció más genuino Que esta vez Y esta vez me pareció Un poquito más Solo de forma Y no de contenido También señalo Las dos desafinaciones Que también señala Fernando Y un raspadito Que aparecía aquí y allá Que no sabía De dónde provenía Con todo Igual Lo que tú has logrado Es un montón Y tienes mucho parecido Tanto en timbre Como físicamente Con el artista Así que ahí no me voy a meter Solo preferiría Que fuera Esta cosa emocional Que transmite Segundo Rosero Que la tuvieras De una manera más orgánica Y no tan impuesta Como la he sentido El día de hoy Muy bien Señores del jurado Muchísimas gracias A tomar asiento Por favor Te invito a que pases por aquí Pero Las redes sociales Facebook Twitter Ok, la gente ya gritó ¿Por qué abriste la toma? Oye Oye Escúchenme Las redes sociales Twitter Y todo Lo que ustedes se puedan imaginar Han presentado una queja Y yo también Porque dicen ¿Por qué todo el mundo Tiene backstage Y no Axel Rose? No Axel Rose en realidad Quería venir aquí ¿No es cierto? Pero Sebastián Martí Te prohíbe Que estés junto a mí ¿Por qué? ¿Quién me prohíbe? Sebastián Martí Ah, sí Sí, sí ¿Sí? Oye La gente también piensa A ver Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me incita Y no sé qué más Sí Bonita No importa ¿Y ese corazoncito Tiene dueño? Eh, sí Ay, bueno No importa Oye, gracias Porque si no Me van a estar fregando Toda la vida en Facebook Así que Listo Vaya posición Pésar Osorio Suerte y éxitos Bueno Acá Hemos conocido Un poquito más Como que sigue soltando Poquito a poquito Aquí ¿No se acuerdan cuando recién llegaba Y era así medio rebeldón? Bueno Pero mejor Vamos a conocerlo Con este video Yo soy Yo soy Soy César Osorio Imitador de Axel Rose Esto es una parroquia En mi distrito En San Miguel Y quisiera Presentarles un poquito A lo que me dedico Aparte de cantar Pásenle Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Comencé cantando en el colegio Música para Jesús Después me fueron invitando A diferentes parroquias Asistí a iglesias católicas A templos evangélicos A diferentes espacios Y de a poco fui conociendo Los grupos juveniles Por el arte Básicamente es que entré Porque se hacía teatro Se hacía canto Y se hacían cosas muy divertidas Y encontré algo muy interesante Que es el trabajo con jóvenes He vivido cosas Con las cuales He aprendido mucho Y obviamente puedo aportar A su desenvolvimiento Y acá me han permitido De una manera muy agradable Poder aportar Sin necesidad de ser católico Es un grupo libre Es un grupo que no tiene presión Esa iglesia es católica Yo no soy católico Yo no tengo una función específica Porque este grupo no No tiene líderes, digamos Cuando nos reunimos Yo me siento como Que sirvo para algo Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Dame tu vida Para vivir Bueno chicos Han conocido Otra faceta Mía Además de la banda Además de Agítese Además del arte Además del canto Yo soy César Osorio Dame tu parecer Muy bien Hemos visto un poquito más De César Osorio Y en una parte del video Dijo algo así Como que Se siente Que sirve para algo Honestamente Además de esta gran labor Que realiza También canta Y canta De una manera Extraordinaria Así que César Osorio Sigámoslo escuchando A quien yo soy Y cuando usted canta En todos los lugares ¿Quiénes vienen luego? Axel Muy bien Todos preparados Porque este es el momento De escuchar cantar A Axel Rose Yo soy Axel Rose ¿Quiénes vienen luego? ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un tema ahí de vocalización de Axl Rose que es pues un poquito entre jalado y amelcochado y cosas. Hay momentos claves en los cuales hay palabras que no reconozco y creo que tienes que revisarlo en detalle. Por lo demás, esto es un espectáculo y está muy bien. Excelente comentario de nuestros jurados. Muchísimas gracias César. A tomar asiento, por favor. Muy bien, ahora es momento de escuchar cantar a Amy Winehouse. Yo soy Amy Winehouse. ¡Oh, baby! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para Río Roma Perdón José Luis y Raúl A ver, yo tengo Varias preguntas, la primera es Roma es el apellido de ustedes Así es Ok, entonces Río Roma no es porque es amor al revés Es por todo Es por todo, dice Exacto, Río Roma es un anagrama Y al revés significa oír amor Y bueno, la verdad es que Es lo que somos Así nacimos, muy románticos Somos románticos empedernidos, no podemos evitarlo Y bueno, Río Roma es oír amor Y estamos felices de estar aquí en Perú, de verdad No, nosotros estamos felices de tenerlos en Perú En Yo Soy Ahora, a mí me han contado que ustedes han estado En una conferencia de prensa con una señorita Muy linda, presentando Que se va a presentar con ustedes Que se llama Mari Carmen Marín, ¿eso es cierto? Así es Ahí está Mari Carmen Marín, un aplauso para ella Bienvenidos chicos Bueno chicos, efectivamente estuvimos hoy en la mañana en la conferencia de prensa Ya le dimos ahí la bienvenida Hay muchos suspiros aquí, muchos enamorados Yo soy invitada de Diego Diboz Vamos a estar abriendo su concierto tan importante Vamos a cantar la canción Al fin del mundo que tengo con Diego Diboz Y vamos a estar en primera fila admirando todo su talento Por supuesto, un talentazo, que maravilla Ahora, ¿qué día son los conciertos? ¿Qué día es el concierto? Y luego están en Arequipa, si no me equivoco 29 y 30 tenemos aquí en Lima en el teatro El 29 es en Arequipa? No El 31 es en Arequipa Ah, ok Así es, en el Mola Aventura Así que allá los esperamos En Lima 29 y 30 Él es el que sabe la fecha Él es el que sabe la fecha Él es el que sabe la fecha ¿En dónde? En el parque de la exposición Oye, así que los esperamos Tenemos sorpresas, ¿eh? Hemos preparado para Perú un show diferente y con cosas nuevas Estamos ya con el segundo disco que se llama Otra Vida Y pues a toda la gente que va a ir, de verdad, estamos seguros que se van a ir con un sabor de boca increíble Yo me tengo enamorado, la enamorada Sí, queremos que sea uno de los mejores conciertos que han ido en su vida, ¿no? Nosotros lo estamos preparando con mucho cariño Y lo más probable es que sea uno de los mejores conciertos que vamos a tener en el Perú Muchísimas gracias, muchos éxitos Estoy seguro Estoy seguro que ustedes nos han cambiado la vida a todos Así es Muchas gracias, gracias Estamos ahí, Mari Carmen, gracias Nos queremos Fernando, ¿querías suspirar o decir algo? No, en realidad han hecho un buen trabajo igualito a Río Roma Muchas gracias, gracias Muy bien Muy bien Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ellos, por favor Gracias Espérate, hay una cosa muy importante que yo quería decirles Lo prometido es deuda Y les hemos dicho que van a ver imágenes exclusivas de la voz Tenemos la voz, han tenido la voz en México, ¿no? Claro, claro Por supuesto Ahí está, está linda por ahí Por supuesto Ahora en Perú también va a haber la voz Y por supuesto, Ricardo Morán nos va a contar un poquito más sobre la voz Adelante, Ricardo Bueno, primero muchas gracias a Río Roma por estar aquí en el programa Un fuerte aplauso para ellos Gracias por tenerlos aquí en el escenario Bueno, lo que les vamos a mostrar a continuación son imágenes exclusivas Es el inicio de una campaña que vamos a hacer en las siguientes semanas Para contarles un poco cómo es la mecánica del programa La voz es muy diferente a Yo Soy El jurado no existe Existen entrenadores que no deliberan entre ellos Sino que tienen una mecánica particular para escoger a los participantes Y a partir de ahora van a empezar a ver estos pequeños microprogramas Que les van a explicar a todos ustedes de qué trata el programa Así que sin más Vamos a ver Vamos a ver estas imágenes Adelante Este es el microprograma de La Voz Perú Cuatro grandes estrellas de la música latina Están reunidas para cumplir una difícil misión Descubrir y entrenar a la próxima Gran Voz del Perú Las audiciones a ciegas son así Estos son nuestros cuatro entrenadores Y durante la audición estarán sentados de espalda Sin poder ver a los participantes mientras cantan Aquí no importa cuál sea la trayectoria, apariencia o la historia de vida del cantante Aquí lo más importante es la voz Dentro de un grupo selecto de las mejores voces de todo el país Cada entrenador escogerá 28 cantantes para que formen parte de su equipo En el momento de la audición Cuando uno de los entrenadores escuche una voz que le guste Apretará el botón y su silla girará Esto indicará que el participante ya es parte de su equipo Pero si por el contrario ninguno de los entrenadores gira su silla El participante queda fuera de competencia También puede pasar que varias sillas volteen Es aquí cuando el concursante tendrá el poder de decidir quién finalmente será su entrenador En ese caso los entrenadores deberán competir y tratar de convencer al participante por todos los medios de unirse a su equipo Voy a ti, te espero en mi equipo, no me abandones por favor La, bla, 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 bla Hombres al fin Canta muy bonito y eres muy bonita El ganador alcanzará su máximo sueño Firmar un contrato con Universal Music Group Y ser consagrado como la próxima gran voz del Perú Esto es La Voz Perú La gran oportunidad que todos los cantantes estaban esperando Las audiciones a ciegas están por empezar Que comience la competencia Muy bien, no puedo esperar a que empiece otro gran esfuerzo de Frecuencia Latina Y rayo en la botella por darles lo mejor a todos ustedes, nuestro queridísimo público Y con un aplauso para este gran y espectacular programa que va a haber pronto en Frecuencia Latina Le pido por favor a nuestros participantes que se ubiquen en sus respectivas posiciones Mientras agradecemos a Raúl Oliva, representante del ONACI, por estar con nosotros Antes de continuar con la sentencia, queremos pedirle a todo nuestro público aquí presente Que le den un fuerte aplauso al señor Carlos Carlin Por haber estado con nosotros aquí en Yo Soy Muchísimas gracias, de verdad la invitación Le decía a Ricardo en el corte que estaba feliz por la invitación En la segunda vez que estoy acá y me siento como en casa La verdad que la paso muy bien, muchísimas gracias Y nosotros la pasamos muy bien contigo, es un lujo tenerte aquí en Yo Soy Carlitos Éxitos en todo Gracias Preparados entonces, estamos para comenzar Ricardo, comenzamos con usted Pero vamos en positivo De estos seis participantes de esta noche Dos se van a sentencia Díganos por favor Ricardo ¿Cuál de ellos sí es el artista esta noche? Y no debe ir a sentencia Si es esta noche Y no va a sentencia Si es Amy Winehouse Amy Winehouse A tomar asiento por favor Con mucho color Ahora sí Felicitaciones a ella Pasamos ahora a Fernando Armas La pregunta es la misma Y seguimos en positivo, Fernando ¿Cuál de los cinco participantes que aún quedan de pie Si es el artista Y no debería ir a sentencia? Lo escuchamos Si es Gypsy King Gypsy King Muy bien Nicolás Reyes A tomar asiento Salgado por nuestro jurado Continuamos ahora con Mari Carmen Y también vamos en positivo, Mari ¿Cuál de nuestros participantes De los cuatro que están de pie Si es el artista Y no debe ir a sentencia? Si es Si es Si es Axel Rose Axel Rose Axel Rose A tomar asiento por favor Todavía nos quedan tres participantes de pie Dos de ellos Dos de ellos se irán a sentencia Uno Pasa de ella Ricardo Morán Le pido que por favor Nos diga en este momento ¿Quién Es el primer sentenciado De esta noche? Lo escuchamos, Ricardo No es esta noche Y se va a sentencia Para la noche de eliminación No es Kalimba Kalimba Acompáñenme aquí adelante Por favor Kalimba Primer sentenciado De esta noche Muchos éxitos A su vez le pido A los dos Que me acompañen aquí adelante Si fueran tan amables A segundo Rosero Caballeros Uno de ustedes Se va a sentencia Y el otro Pasa de ella Fernando Armas Tenemos a Enrique Bumbury Y tenemos a segundo Rosero Uno de los dos Debe acompañar a Kalimba En la sentencia Le pido por favor Que nos diga ¿Quién De los dos Si es El artista Esta noche? El que no sea nombrado Se irá a sentencia Lo escuchamos, Fernando Si es Esta noche Y se salva de la sentencia Enrique Bumbury Segundo Rosero Y Kalimba Se van a sentencia Enrique Bumbury Saludado por nuestro jurado Muchos éxitos Caballeros A prepararse Para el día De eliminación Muchísimas gracias A nuestro público A nuestro jurado A Carlos Carlin Nosotros nos vamos A la mañana a las 9 Los dejamos con 90 Central Y Mónica Delta Y Mónica Delta